Bienvenidos, hermanos, hermanas. Nos volvemos a encontrar en su espacio en meditación. Y es que hoy traemos una nueva palabra viva para que todos nos podamos encontrar en torno del mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Nuevamente le saluda su amiga Regina Zavala. Y en esta hermosa tarde que el Señor nos regala, tengo el placer de presentarles a nuestro hermano César Fonseca. ¿Cómo estás, César? Hola, Sandra. Una gran alegría poder encontrarme contigo a través de este espacio. Como siempre, yo les recuerdo a mi hermana Sandra. Miren qué hermosa es la palabra. La palabra de Dios no es tratada. Sandra, siempre les he dicho, ella nos transmite desde allá, desde Texas, desde las United States. Así que hasta allá le mandamos un abrazo, querido hermano. Sí, me lo recibo. En el nombre del Señor. Así sea. Lo recibo. Bendito sea el Señor que Él pone a nuestra disposición, ¿verdad? Todos estos recursos. Imagínense, yo estoy aquí en Texas. Usted, mi hermano, está del otro lado de la pantalla desde Facebook. Otros están del otro lado de la pantalla de su televisor, pero todos juntos como familia católica que somos. Así que estamos muy agradecidos por el Señor porque estamos hablando justamente de eso, de la familia. Y el día de hoy, mi hermano, no se mueva de su asiento y escuche con nosotros el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar este hermoso momento invitándole a nuestro Señor Jesucristo que tome posesión de cada uno de nosotros, que traiga su bendición a nuestra vida. Y yo por eso le invito que cerremos los ojos y que ahí en ese lugar donde usted está y con cada una de las personas que le acompañan podamos decir juntos, ven Señor Jesús, acompáñanos en este día, en esta tarde, ven y bendícenos porque te necesitamos Señor, porque queremos ser cada día más como tú. Ven Señor y permite que nuestro corazón, que nuestro oído esté bien preparado, abierto completamente a este nuevo mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos ser esa tierra fértil que recibe tu palabra como semilla que dará fruto en abundancia, fruto bueno, fruto a imagen y semejanza de nuestro Señor en lo alto del cielo. Hoy, Señor Jesús, te entrego a cada una de las personas que nos acompañan en esta transmisión, te entrego a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión con su trabajo y tesón. Y te entregamos de forma especial a tu hijo César, a quien hoy dispones a proclamar tu palabra, a quien hoy dispones, Señor, a ser ese instrumento que hoy dice que tú vives, Señor, que hoy nos trae un bello mensaje para cada una de las familias de nuestro país y de todos aquellos que alcancen a ver este mensaje. Nos quedamos contigo diciéndote que te amamos, que te alabamos, que te bendecimos y que queremos de verdad ser llenos por tu presencia que es santa. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, mis hermanos, les dejo con César. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermana Sandra. El día de hoy vamos a hablar, queridos hermanos, acerca de los padres que debemos de ser imagen del Padre del Cielo, que estamos llamados a ser signos visibles del amor de Dios para nuestros hijos. Yo quisiera compartir y comenzar compartiendo con ustedes una experiencia propia. Hace 18 años nació la primera de mis hijas. Yo tengo tres hijas y nació la primera de ellas, mi hija Gabriela. Cuando ella nació, a mi esposa le dio depresión posparto. Algo que le sucede a algunas mujeres después de concebir a un hijo. Pues le sucedió a mi esposa. Y mi esposa miraba a aquella criatura frágil, ébil, delicada y dimensionaba la responsabilidad que le tocaba de poder cuidar esa criatura que el Señor había puesto en nuestras manos. Y ella se ponía a llorar desconsoladamente. Miren qué cosas. Y vean, yo como todo un buen caballero, un varón fuerte, un hombre valiente, seguro de mí mismo, entendiendo el apoyo que yo le tenía que dar a mi esposa. En ese momento la miraba a ella, la abrazaba, miraba a aquella pequeña criatura y me ponía a llorar a la par de ella. Pero vean, esa experiencia a mí me dejó una gran enseñanza. Me dejó la gran enseñanza de que la responsabilidad paterna es algo que sobrepasa nuestras capacidades humanas. Y por eso yo volteé mi mirada hacia el Señor y yo recuerdo haberle dicho al Señor en más de una ocasión, Señor, yo te conozco a ti como padre. Y aquí se hablan de muchas escuelas para padres, Señor y tú me has delegado a mí esta gran responsabilidad de esta criaturita. Enséñame a mí a ser un verdadero padre para ella. Y comprendí, hermanos, que la paternidad es realmente un don y a la vez una gracia que viene del padre. Y así nos lo presenta la palabra de Dios en la carta a los de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Éfeso, les dice, por eso doblo mis rodillas delante del padre. ¿De quién procede toda paternidad en el cielo y en la tierra? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda paternidad, hermanos y hermanas, es regalo del padre. Y nosotros no solamente recibimos el don, sino que también recibimos la gracia de poder hacer posibles en la vida de nuestros hijos. La imagen del padre del cielo, que es un padre amoroso. Y por eso vamos a recorrer, hermanos, algunos pasajes de la Biblia que nos reflejan algunos rasgos paternos, algunos rasgos de nuestro Dios, de nuestro padre, que deben de ser para nosotros reflejo, o deben de ser para nosotros un espejo donde nosotros nos debamos de ver y decir, así debo de ser yo para mi hijo. El padre, hermanos, el padre del cielo, en primer lugar, es un padre cercano. Y lo que nosotros debemos de ser para nuestros hijos es también imitar la cercanía del padre del cielo en nuestra relación con ellos. El evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 29, Jesús le dice al padre, el que me ha enviado está conmigo y nunca me deja solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una certeza de la cual tiene Jesús, es la certeza de la cercanía del padre. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos escuchar de nuestros hijos la misma palabra. Que nuestros hijos, cuando se refieran a nosotros como padres, puedan decir, mi papi siempre está conmigo. Mi mami siempre está cerca. Él nunca me abandona. Ella siempre está ahí con una palabra certera cuando yo la necesito. Él siempre tiene espacio para mí. Mire qué hermoso lo que dice Jesús con respecto al padre. El que me ha enviado, es decir, el padre del cielo, está conmigo y nunca me deja solo. Qué palabras tan hermosas. Ojalá, hermanos, que ese día o en el día en que nosotros no podamos estar con nuestros hijos físicamente, porque sean hijos que tienen que hacer su vida. Tienen que casarse. O de pronto encuentran una vocación determinada y los hijos abandonan la casa. Esos hijos puedan decir también lo mismo. Mi papi siempre tenía tiempo para estar conmigo. Mi mamá siempre tenía tiempo para conversar. Mi mamá siempre estaba ahí cuando yo le llamaba. Ojalá que nosotros no seamos de esos padres ausentes, de los cuales hay muchos hoy día, que nunca tienen tiempo para sus hijos. Y por eso, padres, aprovechen cada momento de la vida de sus hijos, dedícales tiempo a ellos para conversar, para jugar, para disfrutar con ellos, para disfrazarte. Vamos a hacer un juego de disfraces y yo me voy a disfrutar, me voy a disfrutar, qué sé yo, del chavo del ocho o de cualquier otra figura. Y vos vas a ser la chilindrina, la mamá va a ser doña Florinda. Pero vamos a disfrutar juntos y vamos a estar en el lugar donde debamos estar. Porque el padre en primer lugar del cielo es un padre cercano. Y lo que nosotros debemos demostrarles a nuestros hijos es precisamente la cercanía para con ellos. Estar junto a ellos. Es la primera enseñanza del padre del cielo. La segunda, el padre del cielo es un padre que ama sin medida. Y es algo de lo cual también Jesús está completamente seguro. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17. El padre me ama porque yo doy mi vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Qué bonito cuando nuestros hijos nos dicen a nosotros. A mí a veces me escriben mis hijas una cartita. La vez pasada me escribía una de ellas. Papi, tú eres el mejor papá que yo tengo en este mundo. Yo me sonreía hacia adentro porque decía, este es el único papá que tienes. Pero es hermoso cuando uno escucha de ellas o de ellos. Frases que en el fondo les hacen sentirse amadas. Ojalá que nuestras hijas puedan pronunciar como en el Nacho. Usted se acuerda cuando estaba en primero o segundo grado. A uno le enseñaban las primeras palabras. Mi mamá me ama. Mi papá me mima. Yo amo a mi mamá. Yo amo a mi papá. Ojalá que nuestros hijos puedan pronunciar esas palabras y ser como las palabras del Nacho. Pero no como una repetición, como una lora que se pone a repetir, sino porque efectivamente son hijos que se sienten apreciados. Son hijos que se sienten amados. Son hijos que no son resultado de una noche de copas, una noche loca. Es decir, que no son hijos resultado de un desliz, de un y peor, ¿verdad? Que nosotros se lo podamos expresar porque hay papás que dicen así, ojalá hubiera tenido yo un rollo de alambres que se pegó a este viejo. Bueno, ojalá que nuestros hijos las palabras que escuchen de nuestra boca sean las palabras, hijo, yo me siento orgulloso de ti. Hijo, yo te amo. Hijo, así como eres, qué hermoso que eres tú. Hija, tú eres una hija preciosa. Es decir, que en su mente, en su corazón, queden grabadas esos y grabados esos momentos de expresividad de amor. Y si en algún momento viene a nosotros en alguna rabieta, porque a veces lo pasamos como padres, y en algún mal momento vienen esas palabras de decir algo inadecuado a nuestros hijos, por lo menos en ese momento, hermano, abróchate la boca. Ponte, por favor, una grapa de esas grapas que no te dejen decir algo inadecuado, porque a veces son marcas que atraviesan el corazón de nuestros hijos. Y en tercer lugar, hermanos, el Padre del Cielo es un Padre que escucha. Mire qué hermoso también, porque todo esto es que hemos hablado, es precisamente nacido de esa relación que Jesús tiene con su Padre, que es para nosotros el reflejo de la relación que nosotros debemos de tener para con nuestros hijos. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermosísimo, hermanos. Jesús que nos muestra esa relación íntima que tiene con el Padre, una relación de confianza, una relación donde Él puede ir a desembocar y abrir completamente su corazón y sentirse escuchado, no sentirse señalado. Ojalá. Ojalá que nuestros hijos puedan decir lo mismo de nosotros los padres, que puedan decir gracias papi, porque tú siempre dejas tu celular a tu lado cuando yo te hablo y lo dejas a tu lado para prestarme toda la atención que yo te estoy pidiendo. Gracias papi, porque cuando yo vengo a ti o mami, cuando yo vengo a ti con un problemón inmenso, verdad, de este tamaño, tú no me empiezas a ceremoniar, sino que pones oído atento a mis palabras. Gracias mamá, porque cuando yo quiero hablarte, tú estás viendo Corazón Salvaje, la novela que te roba el corazón, pero en ese momento tú la pagas para prestarme atención. Gracias papi, porque en el instante cuando tú estás viendo fútbol a fondo, el único momento que tú tienes para ti en el día, yo te digo papi, quiero hablar contigo en ese momento, tú apagas la tele para prestarle atención a mis palabras. Gracias porque tú siempre me escuchas. Ojalá que nuestros hijos puedan decir de nosotros lo mismo. Y hermanos, si aún no lo dicen, hoy, hoy la palabra del Señor nos ha enseñado tres cosas. A imagen del Padre del Cielo, que es un Padre cercano en primer lugar, es un Padre que ama hasta el extremo y que expresa el amor de forma positiva y que es un Padre que siempre escucha. Si aún no lo somos como Padre, porque yo sé que es una tarea dura, vamos a pedírselo al Señor en este momentito de oración. Y le vamos a decir, amadísimo Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú nos muestras a nosotros esa relación profunda que tú tienes con tu Padre y que a nosotros como Padre nos invitas a tener esa misma relación para con nuestros hijos. Ayúdanos Señor a ser padres cercanos a nuestros hijos. Ayúdanos Señor a ser padres que presten atención con un oído atento a las necesidades de nuestros hijos. Ayúdanos a expresar nuestro amor con un abrazo, con un beso, con un te quiero, con un estoy orgulloso de ti, hijo mío. Y nosotros podamos ser el reflejo vivo de ese Padre del Cielo. Lo pedimos en tu nombre Señor Jesús a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea él porque nos enseña a todos y cada uno de nosotros de diferentes maneras cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores padres. Muchas gracias César por este mensaje. Podemos ver ahora mis hermanos que tenemos el modelo de Jesús para ser esos hijos agradables a imagen de Jesús. Pero también hoy nos llama el Señor claramente de que tenemos la imagen de nuestro Padre Yahvé, el Creador del Cielo y Tierra, para que seamos esos padres ejemplares. Aún aquellos que todavía no tenemos, ¿verdad? Esa bendición de ser padres, de ser madres. Todos aquellos que vamos en ese proceso de crecimiento sabemos desde ya que Yahvé es el único que puede ser ese modelo ideal para el día en el que lleguemos a experimentar la paternidad o la maternidad. Bendito sea el Señor. Muchas gracias César. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias Sandra. Gracias Sandra, perdón. Y bueno, desde aquí mandarte un abrazo y a todos aquellos que hoy también comparten con nosotros. Así es. No se pierdan cada una de las transmisiones de palabra viva, mis hermanos. Recuerden que Suyapa Medios tiene diferentes opciones para cada uno de nosotros, ya sea a través de la televisión, el canal digital, o también las plataformas de redes sociales como YouTube y Facebook. Hoy nos vamos a despedir, pero siempre vamos a hablar con nuestra mamá, ese modelo único de perseverancia y de adoración a nuestro Señor. Y vamos a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por hoy mis hermanos, es hora de decir hasta luego.